Música Hola, soy Sam y les voy a contar una historia. Había una vez una persona que toda su vida, o por lo menos desde que tenía memoria, se había esforzado por alcanzar el éxito de una manera constante. Poco a poco, pudo adquirir su primera casa, su primer auto, y logró conocer a alguien con quien por fin entabló una relación formal después de tantas relaciones fallidas. Sin embargo, pese a la cantidad de esfuerzo y éxito obtenido, aún sentía que algo faltaba en su vida. Pero ¿qué había pasado si siguió las fórmulas de la felicidad y el éxito? Se preparó, se capacitó, tuvo la actitud, luchó contra su temperamento y genética, se adaptó a las circunstancias, a los salarios bajos, aprendió que había pensamientos diferentes y hasta logró cambiar sus hábitos de lectura y de vida. ¿Te suena familiar? Porque muchos nos hemos sentido culpables por no ser felices a pesar de tenerlo todo o estar mucho mejor que otros. Por eso, hoy les voy a explicar cómo ser un depresivo exitoso y no morir en el intento. Y por exitoso no me refiero a tener el auto del año o una cuenta bancaria con grandes ceros. Porque claro, a mí me encantaría llorar en un yate y no en mi bolcho viejo y oxidado. Muchas veces nos han dicho y nos hemos creído que para ser felices, primero se debe de ser exitoso. Así que me di a la tarea de investigar las fórmulas de la felicidad y el éxito según los expertos. La que más me llamó la atención fue creada en 1999 por el Dr. Martin Seligman. Esta fórmula habla sobre la psicología positiva y explica que F es igual a R más C más B. Les explico. F es la felicidad duradera, lo que te hace feliz. R, que ocupa un 50%, es el rango base de las características con las que nacemos. Nada más y nada menos que nuestra genética. C, que tiene un 10%, son las circunstancias que vivimos día a día. Mientras que el último 40% representa nuestra voluntad. Y sí, es modificable. Así que tienen razón aquellas personas que nos han dicho que depende de nosotros. Desde pequeños, nos enseñan a través de las normas sociales qué es lo correcto y lo incorrecto. Qué es lo bueno, lo malo, lo normal. Y en este aprendizaje que llevamos en la vida, buscamos la aceptación, la atención, el cariño, la autorrealización y sí, el éxito. Ya saben, nos comportamos de tal manera que encajemos ante la presión social. Pero si nos salimos de lo normal que somos, y no, la respuesta no es que somos raros. Es muy sencilla. Somos extraordinarios. Considero que no es malo demostrar nuestras emociones. Solo hay que aprender a regularlas y no dejar que nos sobrepasen. Entender que las dificultades aparecen una vez que las reprimimos. Pero, ¿qué pasa si no somos capaces de regular estas emociones? Fácil, nos enfermamos. Las plaquetas se bajan, el insomnio se hace presente y andamos por la vida con cara de perro. Esto le da puerta abierta a la presencia de enfermedades mentales. Las que te hacen generar un bucle de pensamientos depresivos que hacen que nos envolvamos en nuestra propia victimez porque ha sido más fácil martirizarnos que aceptarnos. Y la verdad es que las enfermedades, como es el caso de la depresión, no distinguen de raza, sexo, clase social, bla, bla, bla. La depresión es como las cucarachas. Hasta en las casas de las mejores familias hay. Existen tantos tipos de depresiones. De ahí se deriva la dificultad de un diagnóstico y también el tipo de tratamiento. Y lo oímos en la vida diaria. Él sí puede estar deprimido porque no tiene dinero, porque su esposa lo dejó, porque su hijo se murió. Pero aquella persona no, porque todo lo tiene. Tiene una casa hermosa, una familia de ejemplo. Ella es speaker en TEDx. Entonces, si está deprimida, está loca y no se valora. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se estima que la depresión es la cuarta enfermedad que más incapacidad provoca en el mundo. Y que es una enfermedad frecuente que afecta a más de 300 millones de personas. La depresión difiere de las variaciones habituales del estado de ánimo y de la respuesta emocional ante los problemas de la vida cotidiana. Sin embargo, puede convertirse en un problema de salud serio. Yendo de larga duración, de intensidad moderada a grave, causando un gran sufrimiento y alterando las actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos, puede llevar al suicidio. En este sentido, la OMS también indica que al año más de 800 mil personas se quitan la vida. Y que es la segunda causa de muerte en personas de entre 15 y 29 años. En nuestro país, en el 2001, se registraron 3,784 suicidios. Mientras que para el 2010, el número ascendió a más de 5 mil. De acuerdo con la Cruz Roja, se estima que para el 2020, las víctimas podrían ascender a 1.5 millones de manera global. Bueno, imagínense que van dispuestos a pasar un fin de semana increíble a uno de los paraísos naturales que tenemos en nuestro país. Y al llegar al lugar, todos los habitantes se han quitado la vida. Haciendo una comparativa con el número actual de habitantes en Quintana Roo, es el número de suicidios que tendremos para el 2020. 1.5 millones de manera mundial. Cuando tenía 14 años, intenté quitarme la vida. Es por eso que quiero compartir con ustedes algunos momentos decisivos que me han llevado a donde hoy estoy. A querer ayudar a personas como tú, como tú o como yo. Depresivos exitosos para que no mueran en el intento. En una cena navideña, durante la repartición de regalos, mientras todos reíamos, mi abeo los acercó a mí y me preguntó, Pulquita, ¿qué hubiese pasado si te hubieses logrado quitar la vida? En ese momento me enojé, pero muy en el fondo sabía que tenía razón. Un 12 de enero de hace 10 años, quise tomar la mejor decisión para todos. Yo no me valoraba y consideraba que no encajaba en ningún lugar. Después de varios intentos, ese día iba a ser el definitivo. Sin embargo, un niño de año y medio al cual amo con todo mi corazón, se acercó a mí y con su poca habilidad para hablar, me dijo, Hermanita, feliz cumpleaños. Eso me dio la fuerza que necesitaba. Yo quería estar ahí y ver crecer a mi hermano. Porque él, a su poca edad, me hizo sentir que pertenecía a algo y que le importaba a alguien. Crecer después de eso no fue nada fácil, pero la verdad, había un gran motivo para seguir. La verdad, ya le había agarrado gusto a vivir. A los 16 nos mudamos a Querétaro y un viernes en la mañana mi rodilla empezó a doler. Para el lunes, ya no podía caminar. Un mes después, había perdido la movilidad completa de esa pierna. Situación que me llevó al quirófano. Nunca valoré tanto mis extremidades como cuando el médico me indicó que tenía artritis juvenil. Pasé por más citas médicas que con pretendientes. A los 21, en otra revisión, el médico me indicó que tenía que extirpar un tumor con la expectativa a lo desconocido y con antecedentes de una abuela que había fallecido de cáncer de mamá. En ese momento me dije, no, no, no se vale. No se vale porque yo ya quiero vivir. Volví a entrar en una depresión muy, muy fuerte y hablando con un desconocido, me motivó a vivir como realmente yo quería vivir y entender que no había nada que me frenara. Así que me puse tres metas. Graduarme, pagar una deuda y viajar a California sin tener noción de cómo hacerlo. Faltando un mes y medio, para finalizar el año y sabiendo que tenía el tiempo contado, no solo logré cumplir estas metas, sino también tener el deseo de impactar en los demás. ¿Pero cómo podría hacerlo? Leí un artículo escrito por Beatriz López donde mencionaba que desde la antigüedad ya se conocían las propiedades terapéuticas del arte y sus beneficios en las generalidades del ser humano. Entonces se me ocurrió que esta sería una buena opción para afrontar la batalla de la aceptación y lidiar con la realidad como un regulador de nuestras emociones. Yo estuve ahí, en esa depresión que te asfixia y el arte y la fotografía me han salvado la vida. Actualmente, junto con unos amigos, estoy trabajando en la creación de un club de apoyo que consiste en lo siguiente. Le pusimos por nombre Sobuelo, que significa el sol al final del camino. Dentro del club, realizaremos diferentes actividades de expresión, en Sobuelo manejaremos pláticas, talleres, actividades sociales, ambientales y culturales con el objetivo de crear lazos e involucramiento entre los participantes. A través de las experiencias que de ella emanan, se busca aprender a regular sin sentirse mal y sin miedo al fracaso, drenando todo a través del arte. Cuando una serpiente te muerde, el veneno te puede matar, pero ese mismo veneno se puede utilizar como antídoto. Lo mismo sucede con nuestras emociones. Y hay que entender que en esta vida hay muchas cosas que van a doler. Hay cosas malas, situaciones que lastiman o momentos difíciles, pero solo son eso, momentos. Es ahí donde debemos tomar nuestras emociones con inteligencia, utilizándolas como impulso. Yo lo entendí y estos tatuajes me recuerdan diariamente lo fuerte que soy. Porque estas marcas solo cubren las verdaderas cicatrices del alma. Vale la pena aceptar que algo no está bien en nuestras vidas y que necesitamos buscar ayuda. Pero lo más, lo más importante es querer salir de la depresión para no morir en el intento. Hay que entender que nuestra vida está en riesgo y que el único que puede salvarnos es uno mismo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!